Los hidrometeoros. Los hidrometeoros están relacionados, claro, con el agua. Este agua puede encontrarse en suspensión, formando las nubes, acordados de que hay una fuerza sobre el aire caliente menos denso que la empuja para arriba y se opone a la gravedad. Ya estudiamos las clases de nubes, pero hay un tipo de nube que podemos tocar. Es lo que llamamos niebla, que no es más que una nube de tipo estrato, de tipo capa, que está tocando la superficie terrestre. Pero ese agua que forma las nubes, en ocasiones, como sabéis, cuando la gota o el copo son tan grandes que la gravedad gana la fuerza de sustentación, cae. Hablamos entonces de la llovizna, de su hermana mayor, la lluvia, la nieve, si la precipitación es de cristales de hielo o de granizo, cuando estas partículas hacen recorridos dentro de la nube de tormenta, uniéndose distintas capas de hielo hasta que precipiten. Y este agua también en ocasiones puede depositarse. Viene en forma de gotas de agua formando el rocío o si estamos debajo de 0 grados centígrados, la escarcha. La cencellada también es un fenómeno muy espectacular, similar a la escarcha. La cencellada también es un fenómeno muy espectacular. La cencellada también es un fenómeno muy espectacular.